hola hola chicas y chicas como están vinidas al canal hoy les traigo un videito de unas ofertas que compré el día domingo que bueno este celebro pues el día de la madre salí con mi esposo y mis hijos así que tengo un pelo volando por ahí chicas si no eres mi cabello volador que sale volando bueno chicas el día de hoy pues les tengo un vídeo sobre unas unas prendas que compré en forever este la verdad no tuve la intención de ir en ese momento a forever pero fui a una hamburguesería que la verdad estaba muy loca por ir hace mucho tiempo y mi esposo me dijo bueno perdía la mamá así que este llevo para que comas ahí y bueno vamos y la verdad pues me gustó mucho la las hamburguesas que venían ahí aunque comí una pero de verdad que estaba deliciosa este ya creo que lo van a poder ver ustedes también tal vez en el blog y ya van a poder ver lo que comí bueno pues chicas el día de hoy les traigo este pequeño vídeo donde compré unas cosas que estaban a 75% de descuento en el forever si ustedes están por ahí por forever corran porque la verdad todo está súper súper barato yo en todo esto yo me gastado como 40 dólares no les miento algo así me gastado no me ha gastado más y la verdad que quede como que en shock porque cuando dije voy a pagar no sé cuánto estaba un poco asustada pero ahora cuando pagué pagué algo que no podía creer entonces dije bueno voy a aprovechar así que comenzamos primero comienzo con este polito que ven aquí miren es un polito pequeño es pequeño pero me gustó mucho el color el color está muy bonito me gustó bastante este de aquí creo que me costó este estaba en 10 dólares creo que me costó como 3 dólares a las finales y verdad no no me costó 3 dólares me costó como casi 2 dólares casi casi 2 dólares con el descuento y todo está muy muy barato yo la verdad como que estaba con un poco de temor porque si hay pero yo no sé cuánto voy a pagar en la caja y mi esposo y justamente atrás en todos los precios que habían ahí pues ahí atrás decía una nota más o menos lo que estaba a 30 dólares está más o menos tanto algo así no para que más o menos es un ejemplo no esté cuánto es que estaba cada cosa y la verdad que esto estaba muy muy económico espérenme un ratito que voy a enseñar lo que compré porque compré primero a la hora que llegué y luego la hora que salí también compré así que esta es una y la verdad todas todas las personas que iban ahí todas compraban un montón de cosas porque este es una está aquí no les voy a enseñar porque son los dos ropa interiores así que les voy a enseñar mi caso y bueno miren me encontré esta que dije ahí está súper hermosa y es una como polerita pero así roja y delgada es como esas típicas que son ahora que están de moda que son pequeñas que ya no son esas grandotas de antes es algo pequeñito y tiene la manga larga me gustó mucho que trae el logo de la mujer maravilla la verdad que me gustó mucho mucho de esta de acá la verdad que me quedé enamorada esta de aquí supuestamente estaba en este en doscientos dos mil doscientos noventa yenes y más o menos a mí cuando llegué a la caja pagué como seis dólares así que no pagué mucho la verdad por esta pero sí como les digo todas todas estaban con 75 por ciento de descuento todas estaban muy 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 económicas luego agarré esta otra que también es una es una polerita y es de mickey mouse así es que yo sumé yo sumé infantil esta de aquí me trae el logo así nada más la parte de atrás viene así la parte de adentro perdón y es igual es manga larga es delgado y también es pequeña la parte de abajo no es como que te tapa solamente los pechitos y ya está pero está súper súper bonita me gusta en el color amarillo y el otro rojo está estar precioso precioso este es un calzón este tipo abuelita pero son mis razones bueno esta que escogió este este mi hija voy a separar lo que dijeron ellas bueno agarré esta de aquí que la verdad son son politos que son muy simples pero son muy útiles porque a veces cuando uno quiere ponerse algo sencillo pues simplemente agarras lo más lo que encuentras por ahí y me gustó esta esta de acá está en 590 yenes o sea yo pagué por estas 130 yenes algo así como un dólar y poquito algo así por esta de acá me gustó por el color mostaza y agarré colores que así no más que a veces yo no tengo yo no suelo utilizar mucho agarré esta también que supuestamente viene aquí como unas pinzas que es para que te agarren las chichis para que como que te las levanta un poquito ahí está vieron esta de aquí no sé dónde está el precio esta estaba en 1200 1290 yenes más o menos igual para como 600 600 yenes más o menos ya todas las cosas que yo pagué estaba muy barato por toda esta cantidad yo pagué 20 dólares por todas ellas agarré también un pantalón que es así como deportivo esta de aquí agarré está aquí lópez lo agarré en l en el eje porque este como que lo sentí muy muy apretado entonces decidí agarrar una tallita más que me quede un poquitito así sueldito y esta de aquí me gustó bastante así que agarré esta porque dije voy a agarrar esa aunque aunque no ejercicio pero aunque sea la voy a tener me la voy a poner no pero me gustó bastante luego cuando regresé había esta carterita que me gustó mucho esta es una rosada miren es una rosadita y viene aquí es como para que es para una ocasión para que salgas ok no es como para que lo utilices todos los fines de semana porque con los caramelos de tus hijos ya se llena así que no se va a poder poner más cosas pero me gustó mucho el detalle que es un color rosa neón y la cadenita es dorada esta de aquí estaba en 200 2490 yenes y esta de acá me salió como unos 700 800 yenes más o menos me salió y dije voy a comprármela porque cuando yo fui anteriormente la verdad es así como que no me salía tan barata ahora les voy a enseñar la otra que tengo los zapatos de sasha que esa chiquita no los deja para por nada del mundo los deja bueno estos zapatos que están acá yo los yo los encontré que me gustó mucho el color la verdad son son color muy bonito y me gustó mucho que la parte de acá es transparente y bueno estos dos de aquí la verdad me gustaron mucho yo dije mi esposo me voy a comprar porque la verdad tiempo que no me quiero no me compro en un zapatito así así que mi esposo me dijo ya cómprate ese y la verdad todos los compré yo los compré yo porque dije no mejor aprovecho y comprármelos yo y mi esposa me regaló en las zapatillas que hace tiempo me escucha con que hay amor las zapatillas me apretan un poco el dedo y la verdad pues esto me lo compré yo porque ahora dije no yo ahora sí me voy a dar mi gusto y tengo para mí algo porque así nomás a veces no me compro mucho mucha cosa pero me gustó mucho estos zapatos estos zapatos estaban en doscientos mil sete dos mil setecientos noventa yenes y por eso por estas pagué como ocho dólares pero me gustaron muchísimo como viene aquí para amarrar bien y la parte de aquí abajo ok la verdad que está muy 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 lindas muy lindas luego ya para acabar porque andrés tampoco inquieto y sasha igual agarré este pantalón que ojalá dios quiera me quede porque en el momento a veces yo no puedo probarme no puedo probarme a veces en la tienda porque como ando con mis hijos se me hace muy difícil este entrar a un a un lugar para yo poder este probarme la ropa pero este es un pantalón así en hot pink como pueden ver que es cintura alta y tiene para amarrar la parte de aquí ok vamos a ver qué tal ojalá ojalá me quede dios quiera por favor resten 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 para que si me quede un poco más bien no